Hola, en este video te voy a enseñar a fusionar o combinar tus emojis para crear combinaciones muy divertidas. Pero esto no queda ahí, también te enseñaré a guardarlos como stickers. Para esto requieres el sistema operativo Android en tu celular y la aplicación de teclado de Google, Gboard. Bueno, ahora abrimos una aplicación de mensajería, puede ser la que tú quieras. Te recomiendo Messenger, WhatsApp o también Telegram. Y bueno, vamos a escribir un pequeño mensaje como lo hacemos normalmente. Abrimos la barra de mensajes y bueno, tienes que ver que hay un icono de emoji al lado de la barra espaciadora. Vamos a oprimirlo. Y lo primero que tenemos que hacer es elegir un emoji base. En este caso vamos a elegir al robot y después elegiremos una expresión en un emoji de carita. En este caso vamos a elegir a, pues, la cara llorando. Y tenemos el robot llorando, una fusión de estos dos emojis. Probemos con otro. Primero una base y elegiremos en esta ocasión al alien o extraterrestre. Y también elegiremos una expresión. En este caso vamos a elegir tal vez a el emoji de lentes. Y listo, tenemos al extraterrestre con lentes. Probemos una vez más. Vamos a elegir tal vez a otra base. En este caso va a ser, pues, ¿cuál será? ¿La popó? Y vamos a elegir a una expresión. Es la carita con sombrero. Y listo, tenemos la popó con sombrero. Muy bien, hagamos una última. Y elegimos al fantasma. Y de expresión vamos a elegir a la carita pensante. Y bueno, la elegimos. Y listo, tenemos a un fantasma que está pensando. Y bueno, esto no queda ahí, ya que si seleccionamos nuestro nuevo emoji, podremos agregarlo a nuestros stickers favoritos. El que tú quieras de los que hayas creado. Solamente tócalo y dale añadir a favoritos. Y listo, estará en tu lista de stickers para enviarlo a quien tú quieras. Suscríbete, dale like al video y nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo.